¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal de Amucia, les saluda Manuel Hablemos un poco de Power Metal, tiene un buen rato que no abordamos este subgénero del metal y pues muchos de ustedes han estado quejándose, sobre todo desde que salió la reseña de Therion hasta mi playerita de hace 20 años me puse bueno, Camelot, una banda que viene desde 1991, originarios de Tampa, Florida tiene muchos discos en su haber, así que tienen seguramente muchos fans que conocen a perfección toda su discografía yo no me incluyo dentro de ellos, así que la opinión que voy a emitir única y exclusivamente tiene que ver con lo que respecta a este trabajo que sale en esta ocasión es su más reciente material, el número 2 en su carrera y tiene por nombre The Shadow Theory es un trabajo que dura más allá de 50 minutos tiene aproximadamente unas 13 canciones participaciones de vocalistas femeninas en un par de ellas una de ellas hace guturales otra participa en una balada ahorita entraremos a detalle con esto la banda ha sido liderada por el señor Thomas Youngblood desde sus inicios y pues obviamente es una banda que desde los 90s desde principios de los 90s, más o menos como por el 97, 98 empezó a adquirir mucho auge este... esta banda entonces empecé a escuchar algunos de sus trabajos pero nunca con mucha, mucha atención realmente porque no era el estilo que yo estaba escuchando en aquel momento pero siempre me ha gustado el power metal bueno ya sabemos que debe de haber trabajos, son clásicos muy este... muy encumbrados de la banda y todo esto no es una... un comentario, una opinión hablando de eso porque yo no soy quien para juzgar esos trabajos vámonos con lo primero la producción está muy bien hecha está muy bien elaborada lucen todos los instrumentos yo en lo particular disfruté bastante escuchando en este trabajo los teclados me gustan inclusive mucho más la manera en como solean se me hacen más expresivos que lo que hace el mismo señor Youngblood en su guitarra aunque él también es un excelente guitarrista con mucho mérito las vocales de Tommy me parece un vocalista bastante versátil muy bien se ve que está bastante ya bien asentado en esta labor que tiene ya un buen rato que está en la banda no es vocalista original desde luego pero su voz es este... digamos para mi gusto es aceitosa y con ello quiero decir que no es... no toma riesgos él nunca se arriesga él siempre está dentro de un rango preciosista haciendo mucho alarde de su tesitura pero nunca se exige más allá como para dar un grito que resulte violento siempre es hermosa su ejecución en todos los aspectos tiene participaciones como dije acá de vocalistas femeninas una de ellas es bastante destacada obviamente la que participa en la balada que es la señorita... ah... Haven creo su apellida Jennifer Haven creo ella viene de una banda alemana cuyo nombre ahorita olvido y participa en la balada y esta balada tiene por nombre en Twilight Hours es una balada bastante agradable de fácil ejecución para los dos vocalistas y si te hace sentir así como que ok, me quiero ir a la película de Frozen de ahí quiero salir muy muy... yo no soy de baladas pero está bastante bien ejecutada y si cumple su propósito obviamente todo el mundo si la ejecutan en algún festival todo el mundo va a sacar su serie su encendedor si es que los dejan entrar al festival con el encendedor y lo van a aprender este... es una buena pieza la pieza que menos me gustó vamos a hablar un poquito de los puntos que no son... van en contra Raven Light por ejemplo es la segunda o tercera pieza del trabajo se me hace pues... power metal muy muy predecible muy sencilla se ve que está diseñada para hacer un single no sé si ya lo hayan hecho single o no pero se me hace demasiado eh... ay... como describirlo ya he escuchado esto demasiadas veces un ritmo bastante pegajoso guitarras que van hacia el frente el vocal que se explaya pero en un... todo contenido dentro de 3 minutos y no más otra pieza que no me agradó mucho fue el... ay... esta rola donde... participa... está muy padre la rola pero al final cantan este... cantan... cantan niños y eso a mí... me pone de malas como no tengan una idea no sé por qué esto es una cuestión netamente personal lo admito no sé qué tengo en contra de los niños pero no los aguanto y menos cuando escucho los coritos me regresan a la época de la primaria donde te ponían a cantar ahí en el coro con la rondalla de hueva odio eso le quitan toda la fuerza a una canción que estaba bastante bien Burns to Embrace creo que se llama todo lo bien que estaba la rola se lo quitan con ese corito al final de niñas aaaah hijo de la chingada horrible no, no para nada el sonido pesado del álbum se debe precisamente a lo punch que tiene el bajo eso sí es algo muy destacable aquí el trabajo tiene muchos momentos que son de resaltar porque se escucha pristina la guitarra eso es parte de la producción ataca mucho de una manera bastante poderosa y ayuda a darle la fuerza necesaria que el mismo vocalista a mi gusto le quita con esa voz tan hermosa que tiene porque sí está muy bonita y sí estaría digno de American Idol eh resumiendo ya el trabajo me parece bastante bueno eh me parece que tiene sus momentos el problema que yo le doy es que las piezas que no son de mi agrado son demasiado eh destacadas como para no notarlas y dejar que el trabajo fluya este es un trabajo al que yo le doy pues un 8.5 de calificación tirándole más a 8 está entre 8 y 8.5 esas piezas que mencioné la balada es bastante buena pero dices bueno eh Raven Light como dije tiene acá sus toques comercial y pues la de Burnstone en Brace con los niños ahora respecto a las guturales del otro del otro vocalista que es este una señorita una señorita Hart pues casi ni se escuchan en las dos canciones en las que participa prácticamente es parece como perrito ladrando allá en la en el trasfondo hace guturales pero pues están más escondidas que un huevo de pascua la verdad tuve que poner muchísima atención con audífonos monitores para encontrarlas porque no se te pierde no veo el caso parece que esto es más bien para estarle dando chance a bandas nuevas a que vayan adquiriendo presencia dentro de una banda más importante como lo es Camelot que que otra cosa el disco es bueno yo creo que para los fans de Camelot puede que les guste mucho quizás inclusive hasta tenga detractores porque habrá quien prefiera al anterior vocalista pero eso ya es cuestión de cada quien es un disco que resulta ser sólido para la carrera de Camelot aunque no es un trabajo que siento que vaya a ser muy destacado dentro de lo que está actualmente trabajándose dentro de lo que es el power metal eso es todo por el día de hoy nos vemos